el primero hay son desafíos consecutivos o sea primero tenemos que hacer el primero después el segundo después el tercero después el cuarto y después el quinto tipo no puedes hacer primero este sin tener este y así de todo el primero juego un partido en línea con cualquier lista de partidos es simplemente vos tenés que hacer así mira pero no quiero ver azul que te pasa y te dan esa banderita tampoco es algo del otro mundo pero si lo puedes tener está bien y de paso no solo te dan eso banca en el juego también te dan una recompensa no me acuerdo cuál es tampoco tampoco me acuerdo xd lo que dan en el juego pero está bien bueno ya me fijé que es lo que te dan en el format por hacer el primer desafío y te dan un graffiti del autito este de octanes un graffiti te dan nada más o sea los desafíos por el jugar informal elegí duelo 4 vs 4 yo prefiero 3 vs 3 buscás entrás bueno esperemos que entrás va acá buscando buscando viste la búsqueda puede tardar hasta dos minutos como que todo un minuto ahí está ahí está ahí está ahí está yo ya me estaba asustando tenía mucho miedo yo en ese momento tengo miedo a ver bueno cuando ya terminé la partida ya lo puedo agarrar es fácil si tenés que jugar una partida yo terminé el partido 9 a 3 metí 4 goles también es porque me están parejando con mancos porque es mi segunda partida en el juego también hay que decirlo lo reconectas ahí y tranqui viste me está tardando viste porque mi computadora es como un ladrillo más o menos la misma capacidad de procesamiento tiene mi compi un ladrillo es parecido viste bueno si lo esperamos viste 777.078.048.000 ahora que no existía ese número parece mis amigos en primer grado diciendo 2000.000 no me digas que voy a tener que cortar videos también en eso dale la puta madre no me rompo la hora bueno corto y bueno bueno ya me lo dieron supuestamente no dale me cagaron tenemos que ir a garage personalizar vehículo así y tendría que aparecer acá banderocha ahí está banderita y ahora esto lo vamos a necesitar para el próximo desafío quedamos acá ver desafíos llama rama y es este solo estos 5 son los que te dan recompensa de Fortnite la verdad es que esto no le importa básicamente a nadie porque lo único que importa acá son estos 5 estos son los de Fortnite ahí está y este es el último este es el segundo voy a dar una partida con la antena bandera llama y nos van a dar este adorno básicamente lo que tenemos que hacer es jugar informal elegirse lo que quieras si sos bueno o jugar uno contra uno si sos malo intenta un 3v3 4v4 me parece mucho un 3v3 y de uni ¿entendés? vos lo tenés que ganar recientemente tenés que ganar un partido tampoco te es complicado ganar un partido dale muchacho no transpire la camiseta sino ganar un partido dale hay que transpirar la camiseta muchachos bueno seguimos pagar un partido con la antena bandera llama ya lo hice recoger dije recoger otra vez me va a tardar un montón no me rompé la gola bien ahí está y la siguiente es logra 5 goles paradas u asistencias con el adorno sombrero llama o sea tenés que tener este sombrero en una partida con varias no sé si se puede es difícil hacerlo en una misma partida tenés que hacer o 5 goles o paradas u asistencias o sea goles es gol parada es como parada es como viste cuando estás yendo justo al arco y la salvás y asistencia tipo pase de gol y ya está este es el tercer desafío tenemos que jugar y hacer eso básicamente no es tan difícil muchachos perdón por no haber grabado cuando agarré el tercer desafío perdón no se me grabó no se por qué para agarrar el desafío este de ¿cómo se llama? con el con el recubridor loot llama el vero llama y no poder decir cuál es el cuarto desafío que es gana 5 partidas en línea de en línea con la calculanía de obtain loot llama o sea hay que ganar con básicamente lo que vendría a ser esto y ya está y ya está no hay más o sea hay que ganar 5 partidas con eso no hay mucho más en la segunda recompensa lo que te da en el forno ahorita es una estela que se llama holodata drop que es como un holograma está bueno y después en el desafío número 3 ¿cómo se llama esto? es el de lograr 5 dólares o asistencias te da un gesto de rocket league es como este un gesto es como es un gesto que es es la rueda llama y par hay ta de uña y la recompensa que te dan por hacer esto dentro de fornite es 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 la música de rocket league básicamente y la próxima te dan el autobús de la talla que está buenardo amigo buenardo vich buenardo ronaldino la ropa tenía que ver ronaldino es decir pues de paso recojo esto así lo tengo todo completo no sé qué carajo había que hacer ahí la verdad porque no nos dan ni los compensos que tienen que ver con fornite o sea cosas personalizadas en fornite en este juego ni cosas en fornite así que tampoco me importaba mucho la verdad esto de acá pero esto nos da el autobús que está buenardo así de naranja no me gusta la verdad pero así está muy bueno y hay que quedar en vp o sea tenés que ser mejor de una partida es difícil pero no tanto o sea tenés que quedar en vp básicamente que hice no es tan 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 difícil en vende no es tan difícil a ver repasamos en el primero voy a cojar un partido en línea y te daban la banderita en el segundo te dan la cabeza de la llama por ganar una partida con la antena esta en el tercero tenés que hacer 5 goles para las asistencias usando la cabeza de la llama en el cuarto tenés que ganar 5 partidas 5 partidas con el coso este de la llama y en el quinto tenés que ganar y quedar en vp en una partida usando las roditas y así ya tendrías todo en fornite y todo en en rocket league acá de recompensa en fornite lo que te dan es la mochila de octane en ro en verde no en verde que pelotudo que soy en azul y naranja bueno ya está bueno salí en vp en el primer partido que jugué la verdad es que si soy buenísimo no sabés brother o sea yo estoy en el top 10 de los mejores jugadores de de africa no sé si sabían es una cosa muy buena y listo recoger la verdad es que tuve suerte hice creo que dos goles dos distencias y ya está o tres distencias no sé hice algo viste eso es importante mira ya tengo el antoño de batalla ahora vamos a acá y el forro lo que nos va a dar es una mochila ya lo viste de octane tanto en naranja como en azul vamos a garage personalizar vehículo battle bus obviamente le voy a sacar la llama de ahí arriba en la rueda de autobús todo voy a dar battle bus acelerar el tuki ninguno y lo que voy a poner es el globo de batalla rastro tuki y quiero comprobar algo un segundo vamos a ver que hay y aquí por la recompensa bueno y acá tenemos todas todas las recompensas miren bueno esto es el graffiti del primer desafío esto es el segundo desafío esta es tela esto es del cuarto desafío y esto es del quinto desafío uy lo puse a equipar no lo quería equipar bueno y tiene este estilo así pero a mi me gusta más así a ver lo voy a marcar acá tuki tuki esto lo voy a probar vamos a ver que hay en la tienda que te pase viste aprovecha el bujo y no no hay nada y acá la música que no escucho y ya está eso serían todas las no me sale voy a aprovechar para forrear que es un nivel 90 en el pase de batalla sin comprarme ningún nivel muchas gracias a todos a re que no